Bien, ahí estoy grabando. ¿Comenzó la grabación? Sí. Y ahora voy a compartir la pantalla. Ya. Comenzamos con el taller dos. Ustedes ven ahí, alguien que no conozca, que no haya nunca venido a clase, o sea, perdón, no conozca el campus Miraflores, ni conozca nuestro edificio. Ahí está, se los presento. Lo voy a poner más grande, si ustedes quieren ver ahí. Y esta era mi oficina. Ya. Y los laboratorios se hacían acá. Aquí está la sala Yankahue. Ahí se hacía este taller que estamos haciendo en este momento presencialmente. Bien. A todo esto, a aquellos que no saben, estas son presentaciones en Prezi que van a quedar disponibles en un ratito más. Se las voy a dejar. Para que puedan acceder a ellas. No es, no es un PowerPoint. Esto no se puede descargar. Porque creo que no hay una opción. Esa opción no está disponible, si no me equivoco. Ya. Pero la pueden ver por web. O pueden sacar fotos, qué sé yo, lo que ustedes quieran. Bien. Vamos. Esto respecto a los grupos. Este, está todavía pendiente, como les dije. Y por eso que el grupo uno, que es el mío, ahí está la, el, el link que ustedes están accediendo en este momento. Y el grupo dos del profesor Mauricio Ruiz Tagle. Ahí está. ¿Qué significa eso? Que si alguno de ustedes quiere cambiarse después, basta con que vean nomás el link y van a, y van a poder, este, hacer el traspaso correspondiente. Sí, pues no sé. Hay varios que tienen ocupado. Pero es que eso es un problema porque resulta que, este, debiera haber sido, eh, coherente el, la, así como en programación. Se hicieron dos grupos que son medianamente, eh, a pesar de que parece que yo tengo más. Pero bueno. Eh, aquí no, o sea, aquí, eh, tuve la mala, la mala idea de no fijarme en la, porque tampoco nos dieron acceso, este, y resulta que el, ese número cuarenta quedó registrado desde el año pasado. Porque también tuvimos algunos cambios, pero después se, se niveló bastante. ¿Se fijan? Por lo tanto, ya no sé qué hacer. Perfecto. Bueno, ahí vamos a ver. Recuerda, o sea, recursos que ustedes tienen que usar. Veamos. Cuando era presencial, como yo les contaba recién, ahí les mostraba dónde estaba la, la sala, el laboratorio que se llamaba Yancaue, ¿ya? Nosotros usábamos algunos aparatitos. Un multitester digital, eh, creo que tengo por acá alguno. No es que me lo haya robado, sino que, je, esto me lo prestaron. A ver, no sé si se alcanza a ver ahí. Este es el multitester digital, ¿ya? Y habían como cuatro, a veces me conseguía hasta cinco, me los prestaban, ¿de acuerdo? Se usaba a veces, porque algunos chicos, o sea, cuando tenían que hacer mediciones, algunos lo usaban, otros lo usaban para medir ciertas cosas. Pero bien, destornilladores también, tenía un set ahí de, que se iban distribuyendo, no habían para todos. Eh, alicate, un alicate punta, a eso le dicen la pinza. Generalmente no se usaban alicates cortantes. El kit Arduino, que es una caja, ahí, este, a ver, que nosotros, bueno, aquí no tengo una equivalente, pero ustedes pueden ver por el, en el Aliexpress, todo eso, o en Santiago, esos kits que venden, que más o menos son equivalentes a los componentes que teníamos. Cables, cablecitos, los llevaban una, en una especie de sobrecito ahí, eh, habían macho macho, macho hembra, ya, de dos, de, y hembra, hembra, parece que tenía, no me acuerdo, parece. Bueno, protoboard, algo muy importante. El protoboard, este, en sí, es una tarjeta, probablemente algunos la conocen, que permiten que, este, uno pueda armar circuitos, los pueda desarmar. ¿Y por qué digo eso? Ustedes a lo mejor les resulta como trivial. Eh, me explico. Eh, ¿alguien llegó? Eh, ¿y por qué? Porque ustedes ven, por ejemplo, acá les voy a mostrar. Eh, este. Este es un protoboard. Por ejemplo. Este es un protoboard. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? ¿Y por qué resulta para ustedes? Probablemente ustedes ya el, eh, nacieron con estas cosas. Bueno, cuando yo, ustedes, algunos de ustedes saben, porque se los dije en el curso, en el programa, este, yo no soy informático, soy electrónico, como dice ahí la música, una música del año dos mil, por ahí, ¿ya? Que algunos conocerán, ¿ya? Este, bueno, este, en esos tiempos, cuando yo, eh, estaba estudiando, nos hacían, teníamos que construir circuitos, estaba estudiando electrónica. ¿Ya? ¿Ya? Y no asistían a estas cosas. ¿Qué teníamos que hacer? Usar un cautín para soldar. Cautín, soldadura. ¿Y qué hacían? Nos quemábamos los dedos. Porque de repente hay que ajustar, ¿ya? Tenía un profe que era un ex marino, me acuerdo, que incluso le faltaba, y no sé por qué a estos caballeros les, les cortan un dedo, ya no sé por qué siempre tenía, había un, un, todos los marinos que conocí en ese tiempo, allá en Antofagasta, en el norte, este. Este, tenían un dedito que le faltaba una falange aquí. ¿Mm? Y bueno, este caballero era, este, muy, muy particular. Era que nos enseñaba, era que teníamos un taller eléctrico. Y, entre otras cosas, nos enseñaba a soldar. Hay toda una técnica para eso, ¿ya? Que ahora, por supuesto, ya no se emplea porque tenemos estas cosas, o sea, como protoboard, al final eran unos, unos, unos especies de circuitos que teníamos que construir casi en el aire, se podría decir así, ¿ya? La otra opción era hacer, construir, digamos, este, como habían dicho, fabricar una especie de, de placa con, con este, ¿cómo se llama esto? De cobre, en las cuales se pasaba un ácido, y ahí quedaban unas marcas que uno ponía con un lápiz, pero eso no era tan común tampoco. Era más para los que hacían ya tarjetas específicas, no para un estudiante. Bueno, el punto es que uno ahí tenía que llegar con, iba ahí a un, a un pañuel que se decía que un lugar donde hay un caballero que es muy mal ajustado, que no le gustaba, que no le gustaba, que después lo fueran a molestar, y tenía que pedirle el, todos los componentes, resistencia, condensadores, que se yo, después circuitos integrados, y, y cautín tenía que llevarlo uno, ¿ya? El hecho de que el, este caballero que le decía yo, que nos hacía el taller eléctrico, él siempre mostraba como, como una gran, este, como algo, como una maravilla, ¿no es cierto? Él tenía un cubo, hecho de puros alambres, ¿ya? Conectados, ustedes se fijan, un cubito, ¿ya? Todas sus caras, alambritos conectados. Y él decía, así es como tienes que quedar. ¿De acuerdo? Y nos enseñaba, y teníamos que quemarnos las manos, qué sé yo. Entonces, nos tocó hacer justamente ese famoso cubo. Bueno, entre ellos, entre los estudiantes que habían, yo no era así, yo era muy tranquilo, por si acaso, este, había uno que le gustaba ir a lesiar, a reírse, qué sé yo, típico de, de estudiante de primer año, ¿ya? Y, bueno, el punto es que, este caballero ya lo tenía, medio, sabía quién era, qué sé yo, y llegó un momento determinado en que tocó la evaluación del cubo. Todos teníamos que mostrar nuestro cubo. Entonces, ¿qué hacía este, este, este caballero? ¿Ya? Agarraba el cubo de uno, y lo tiraba así, sacaba un alajo, un cable, si estaba mal soldado, se abría. Entonces decía, está malo. Está malo, decía. ¿Ya? Y llega este chico que molestaba, llegaba con un cubo súper bonito. Aquí está profe, le dijo. A ver, le dijo. Entonces lo miró, lo tiró con fuerza. Y le sacó una, una, un alambre. Y dijo, está malo. Y este caballero se enojó, y le agarró el suyo, el del profesor. A ver, y el suyo, también está malo, le dijo así. Y el profe, ¿creen ustedes que les dijo algo? No les dijo nada. Se quedó callado. Pero, y todos muertos a la risa, o sea, todo el resto. Bueno, ese era un, un, un detalle nomás que ocurrió muchos años cuando yo estudiaba electrónica. ¿Ya? Entre otros, después conocí a un, un compañero que estaba en un curso más superior, y que le decían cautín. Y yo no sabía por qué le decían cautín. Se llamaba, se llama, supongo, Héctor. ¿Ya? Resulta que en un día, un, creo que estaban trabajando en una mesa así larga, y ahí estábamos, estaban todos los chicos. Entonces le dijeron, Héctor, préstame el cautín. Y estaba él haciendo unas cosas, armando, tenía el cautín al lado, ¿ya? Y le dijo, ya, aquí va. ¿Ya? Y no miró, y tomó la parte caliente. Se quemó la mano. Desde ese momento, pasó a ser cautín, a llamarse cautín. Y yo lo conocí por cautín, cautín Muñoz, todavía recuerdo. ¿Ya? Bueno, esas son cositas que pasaban. Aparte de eso, la gracia que tenía es que, si nosotros, por ejemplo, construíamos un circuito, lo llevábamos primero diseñado de la, de la casa. Teníamos una, una sala en que entrábamos a las dos de la tarde y salíamos a las siete. Todo, toda la tarde, o sea, todo el día, toda la tarde, perdón. Ya, estábamos ahí trabajando. Uno construía con el diseño que hacía en el, en el circuito, digamos, a partir de un papel, con todos los, los, los cálculos correspondientes, cálculos resistencia. Y llegábamos ahí, lo armábamos, nos costaba armar, teníamos que, como digo, no teníamos este protoboard, nos costaba armar, y lo probábamos. Y no funcionaba. ¿Qué había que hacer? Había que desarmarlo. Otra vez sacar y empezar a, a buscar. Al final, este, lo que hacíamos era, este, empezar a ajustar así a mano, más o menos, los valores, la resistencia, para que, para que funcionaran. O sea, finalmente funcionaban las cosas, pero nos llevaba toda una tarde, o sea, y específicamente, ¿por qué? Porque sucede que los, los, el circuito que construíamos aquí, ya, que no era esto, ya, que era con soldadura, como no teníamos eso, teníamos que ir soldando, soldando, desoldando, cambiando un componente, porque no funcionaba el circuito, no funcionaba, por la teoría, digamos, en la teoría, eh, funcionaba, pero en la práctica no, así que había que hacer, como dice, haciendo, cocina y cocinando, ¿ya? Esa era la palabra que se usaba, vamos a cocinar. Y empezábamos a ajustar un poquito los valores, etcétera, cambiando la resistencia, y teníamos que ir a pedirle más resistencia al caballero, ese que nos ponía cara, cara mala, cuando le íbamos a pedir las cosas, etcétera. Eso ahora no pasa. ¿Por qué? Porque sucede que este, este aparatito que está aquí, ya, es tremendamente útil. Es decir, uno simplemente inserta nomás los componentes, y si no funciona, lo saca, pone otro, y punto. ¿Me entienden? Usted ya no, bueno, cuando les toque trabajar, y lo van a tener en un momento determinado, porque este no va a ser el único curso que, o sea, este curso normalmente era presencial, pero van a tener más adelante, cuando ya esto quede en la normalidad, otros, otros, otros cursos en los cuales van a tener que hacer cosas prácticas, ¿me entienden? Y ahí, no creo que vayan a estar soldando. Ahí, veremos. Algunos de repente, igual llegaban allá a mi oficina, me decían, profe, me presta el cautín. Ya, le enseñé yo, ahí está, y se lo paso. Bueno, el punto es que ahora ni siquiera sé dónde está ese cautín. Probablemente nunca me lo devolvieron. Bueno, sigo. Baterías. Las pilas, baterías, siempre se usan esas cosas. Este es un software, Arduino, el Arduino IDE. Que acá nosotros lo vamos a, o sea, vamos a usar un otro programa que es mucho más sencillo, digamos, porque aquí estamos trabajando con aspectos virtuales. Es difícil que vaya a haber una clase presencial. Ahora, si existe la posibilidad, probablemente se haga. Pero el gran problema que hay es que por razones de, este, ¿cómo se llama esto? Por aspectos sanitarios, el aforo está acotado. Por lo tanto, no podrían entrar todos a la clase y tendríamos que hacer una clase repetida como no sé cuántas veces por distintos grupos. Imagínense, son más o menos como casi 70 entre los dos, entre los dos grupos que hay de taller. Imagínense empezar a dividirla por, no sé, 10, pensemos. Ya, serían como siete veces en la misma clase. Pero yo creo que, esperemos que esta cosa se resuelva. ¿De acuerdo? Bueno, en la virtualidad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar software. El primer software que vamos a usar se llama Crocodile, el cocodrilo. Este no lo vamos a usar, igual lo pueden tener si quieren. Este tampoco. Este sí se va a usar. El Autodesk Tinkercad. Si alguno lo conoce, es gratuito. Está, en realidad es por web. Y ahí está, uno puede modelar, trabajar muy bien todos los circuitos que tienen que ir con Arduino. Aparte que después les voy a contar algunas historias de lo que pasaba en las clases cuando teníamos presencialidad. ¿Ya? Pero esa es otra historia que en otro día se los voy a contar. Bueno. ¿Dónde se descargan? Esto se lo, les voy a dejar esto disponible por si acá, así que tranquilo. ¿Ya? Ahí están los links. Hay dos opciones. ¿De acuerdo? Este de aquí, se les puede descargar acá. Y esta otra, que es la mejor, digamos en el sentido de que es más rápida. Y ya se los voy a explicar en un momento más. Y el Arduino IDE simplemente es, uno pone, ahí hay una dirección y se puede descargar. Le piden que si quiere donar, etcétera. No, no hagan caso a eso. ¿De acuerdo? Bueno, respecto al sitio web, está el Tinkercad.com, que eso todavía no lo vamos a usar. El primer mes probablemente vamos a trabajar solamente con el, con este, el cocodrilo. Va a depender de ustedes cuánto vayan avanzando. El, el año pasado ya tuvimos una primera, este, la primera vez que se hizo en forma virtual este curso. Y en general, los chicos, no les gustó mucho esto, pero es bastante sencillo de usar. ¿De acuerdo? O sea, no les, o sea, les gustaba porque lo podían armar. Pero lo que no les gustaba eran las pruebas que yo hacía. ¿Ya? Pero bueno, ese es un detalle, ¿no? ¿De acuerdo? Este, el otro, el Fritzing, ya, es, es, ocupa mucho espacio. En realidad es para hacer dibujos, o sea, para, para también armar circuitos. Pero la gracia que tiene este, es que yo puedo, puedo programar. Y se programa en un lenguaje parecido al lenguaje C. Que algo que ustedes, los que están haciendo program, lo van a hacer, la van a ver al final. O sea, este, van a, van a ir, se supone ya con una visión, este, un poquito más ya conocida, cuando lleguen a la tercera unidad de programación. A pesar de que el otro es programación, sea más, más, pero bueno, este, respecto a la instalación del croc, ya, la versión uno está ahí. Ahí está la dirección. Es un archivo comprimido. Eso uno baja, ya, de ahí se lo voy, le voy a entregar este código, así que no, o sea, este precio, así que solamente te estoy explicando, ya. Y ahí, ¿qué pasa? Uno baja y es una, es, viene un, simplemente un archivo ahí comprimido. ¿De acuerdo? ¿Qué hacen ustedes? Ustedes los descomprimen y se les genera una carpeta, Crocodile Clips 3.5. Este es un software súper viejo, estamos hablando de 2009, 2010, después no evolucionó, simplemente quedó con ese, pero suficiente para nosotros, ya. ¿Y qué hacen después? Ustedes abren esa carpeta y ahí aparece esto. Este es el software, ustedes ahí pueden crear un acceso directo si quieren al escritorio y lo tienen listo para poder trabajar. ¿De acuerdo? Creo que no viene algo que originalmente existía que se llamaba una ayuda, un help. ¿De acuerdo? Creo que no existe el help. ¿De acuerdo? Y ahora nadie responde por eso, así que quedamos con eso, ¿no? Pero es fácil de, de trabajar, o sea, de, de aprenderlo. Esta otra es que es la versión más simple. Aquí yo descargo un punto ejecutable, un punto exit, hago doble clic, se instala solo, y más encima queda el ícono en el escritorio. Bueno, respecto al programa, jóvenes, respecto al programa, hay, dice 2020, y eso no es cierto, 2021, permiso, lo voy a cambiar el título. ¿Por qué se me pasó eso? Lo vamos a guardar para que mi colega también tenga la misma referencia. La primera unidad, se podría decir, circuitos de corriente continua y alterna. Esto originalmente no se hacía en la práctica, en las, las presenciales que tuvimos. Partíamos inmediatamente con Arduino, con otras cosas. ¿Y por qué se está haciendo? Porque sucede que otro colega, de ayuda de informática, hace un curso de comunicación. Que está como en tercer o en cuarto año. Y me dijo una vez, oye, Erick, ¿sabes qué? Este, esta cuestión yo una vez ya no la quiero estar pasando porque, malo que pierdo tiempo, etcétera, etcétera, y estos carros tienen que saber esto antes de llegar. Entonces me dijo, no, se ocupa como dos clases nomás, porque ellos tienen física, la parte de circuito la tienen, y resulta que los misioneros no tienen física todavía. Por eso que me tuve que extender. ¿De acuerdo? Pero es bueno, y, y, pero ahí vamos a ver todo lo que, lo que necesitan ustedes. ¿De acuerdo? La idea es que ya cuando lleguen al otro curso de comunicaciones con este profesor, este, que es el actual director, ya van a tener, se supone, el conocimiento correspondiente. Aunque sea virtual, insisto en eso, ¿cierto? Esto, a mí me hubiera encantado haber aprendido electrónica virtualmente, ¿eh? Ojo, no hubiera tenido necesidad de quemarme las manos, por ejemplo. Pero igual, a uno le tira de repente el hacer, armar. Yo aquí en mi cabaña tengo todos mis componentes, ¿de acuerdo? Pero hace mucho tiempo que no armo algo, trabajo todo aquí con los, con los programas. No necesito eso, ¿de acuerdo? Pero hay algunos que les gusta meter mano, hay otros que no, ojo. El segundo ya viene la tarjeta Arduino y sensores. Esta es la parte más fuerte del curso. ¿De acuerdo? Y ahí van a ver todo al respecto. Y cómo, cómo armarlo, cómo armarlo incluyendo con los cables, todo virtual. Y, este, y después ejecutar, crear un programa para que lo que se arme funcione. Por supuesto, ¿qué no va a haber? No va a haber la posibilidad de que yo pueda construir un móvil. Algo que, que un carrito que se mueva donde esté la tarjeta Arduino ahí, abajo una batería, etcétera. Eso no, no es posible. ¿De acuerdo? Pero, eh, con lo que ustedes se supone que van a aprender, van a, podrían eventualmente trabajar en eso. Así que, este, eso va a quedar como, como desafío para el futuro, ¿no? ¿De acuerdo? Es lo único que lamento. Y aquí dice proyecto, examen. Sucede que el proyecto era parte de, de, del curso en la última, en las últimas cuatro semanas que teníamos de clases. ¿Y en qué consistía? Se le hacía primero una clase donde se le hablaba de aspectos conceptuales, un, un concepto que se llama design thinking, ¿ya? Y en función de eso, después los chicos, como grupos, salían al campus, al campus Miraflores, a buscar necesidades que tuviesen las personas que anduvieran por ahí. Sean profesores, sean auxiliares, y decirle, oiga, ¿sabes qué? Mire, este, que estamos, tenemos que hacer un proyecto y queremos, eh, eh, ver qué necesidades tienen ustedes, algo que se pueda automatizar, que a lo mejor sería interesante que pudiesen, que pudiese hacer, hacerse. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Les dábamos como una hora para que se fueran a, a pasear, entre comillas. No, ni siquiera una mini tesis, pero hayan cosas muy interesantes que resultaron. Bueno, de ahí llegaban a la, a la, a la, a la sala, se juntaban porque a veces había un grupo que tenían dos o tres ideas, y nosotros les entregábamos una cantidad de materiales, de estos de, desechables, cosas de pluma, vid, este, de esa, plasticina, bueno, teníamos, bueno, teníamos, entregábamos tijera, ¿y por qué? Porque ellos tenían que construir, cada grupo tenía que construir su proyecto como prototipo, como una maqueta. Y después explicarla a todo el curso, grupo a grupo, lo que tenían que hacer, lo que iban a hacer, y defenderla también. Porque alguien le podría decir, oye, ¿y para qué sirve esa cuestión? A alguien se le ocurrió un día hacer un, un sensor, ¿ya? Por ejemplo, con Arduino, para, este, para que, por ejemplo, en un momento determinado, ya, estuviera en el baño, ahí, en sus necesidades, por ejemplo, ya, y pusiera la mano así, y automáticamente el papel, saliera, ya, lo justo y necesario, ya, no voy a decir para qué, ustedes ya saben, ya. ¿Ya? Entonces, este, ese era un ejemplo. Había otro que se le ocurrió hacer un, un prototipo de una especie de sensor para poder entrar, para que el profesor no, en ese tiempo nosotros teníamos que tomar asistencia, ahora no, este, para que automáticamente el chico llegara con la tarjeta, así, con una tarjeta típica, ya, y simplemente la pusiera ahí, y con el Arduino se detectaba, y el profe inmediatamente le aparecía ahí, tic, en su, con el nombre y todo. y así pues había un montón de otras cosas otros que yo les puse, le ponía nombre a los grupos había un grupo que le puse a los municipales porque se les pudió hacer una especie de escoba que iba barriendo la basura de la sala cosas así, ¿me entienden? cada uno tenía su idea, eso ahora no se puede hacer porque yo no les puedo decir no les puedo decir que se junten entre ustedes y armen algo, porque algunos algunos podrán ser de Valdivia y eventualmente podrían juntarse dependiendo de las condiciones sanitarias pero hay otros que no son de Valdivia ¿de acuerdo? ¿y cómo los voy a juntar? ¿cómo lo van a hacer? entonces no es tan simple sí, pues bueno hay varias opciones, por lo tanto como eso no se va a poder hacer, ustedes van a tener que someterse a un examen con los simuladores se les va a pedir que hagan algo algún proyecto pequeño así, van a tener unas 2-3 horas en que van a tener que hacer todo el armado el circuito con los simuladores probarlo y decir aquí está perfecto bien esa es más o menos la historia acá están los el contenido de las unidades miren todo esto tiene que ver con circuitos de corriente continua y corriente alterna y aquí vamos a usar el CRO CLIP no sé si alcanzamos a ver el sistema rectificado probablemente vamos a alcanzar a ver la rectificación de onda media porque es mucho tiempo que ocupa esto y nos corta el tiempo para hacer las otras unidades que sí me interesan más ¿ya? que son el Arduino usando TinkerCAD se conoce el Arduino programando sensores motores servomotores etcétera todo lo que tiene el TinkerCAD lo que se puede usar ¿ok? para simular hacer algo ¿de acuerdo? eventualmente un prototipo robótico pero ese prototipo robótico tiene sus limitaciones solamente no puede no podemos hacer que la tarjeta de que el prototipo le pongamos red y empiece a moverse porque no hay un simulador para eso ¿de acuerdo? si había si había en otros hay un simulador por ejemplo cuando antiguamente nosotros no usábamos Arduino usábamos unos kit Lego que y algunos de ustedes bueno los que tuvieron en los que los que conocen Altawash aquí en la en la universidad armábamos con 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 piezas Lego un robot completo con ruedas y todo y lo programábamos eso aquí también se usaba este antiguamente ¿de acuerdo? pero no se programaba con el software que nosotros usábamos ahí para los carros chicos digamos este de del del NXTG que era el software aquí se programaba con un lenguaje especial que era como un como una especie de 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 C también ¿ya? y no era trivial ¿de acuerdo? aparte que el ayudante no ayudaba decía hágalo ustedes tienen que hacerlo ustedes tienen que ocurrírsele ¿me entienden? bueno el hecho es que ese software yo ahora lo uso por ejemplo virtualmente aparte que después ustedes dirán ¿y por qué se descartó? ¿por qué no se usó? primero porque se empezaron a echar a perder los ladrillos que era el procesador donde digamos ladrillo se le dice porque es como el bloque principal ¿ya? el que le poníamos rueda le poníamos sensores le poníamos un montón de cosas y lo hacíamos funcionar y eso ¿profe? ¿sí? ese era el kit lego ¿cierto? sí sí 97 97 ese yo todavía lo uso en los cursos de robótica que tengo en el alta no eso no normalmente trabajaban la idea era que no se le cayeran las piezas de acuerdo estaban en el mesón bueno pero lo que yo les contaba es que en mi caso yo ahora ¿cómo hago para que los chicos trabajen con un lego si no lo tienen? porque nadie va a tener una caja que la caja que nosotros usamos que era la antigua hasta que ya quedó descontinuada costaba algo así como 200 lucas de acuerdo todo el kit ahora la que existe cuesta sobre 450 imagínense 450 mil pesos no es barato tener una cosa así entonces para eso hay simuladores yo uso un lego digital designer que puedo construir un un robot completo absolutamente virtual ya y ustedes dirán chicos de acuerdo lo puede construir y cómo lo hace funcionar después bueno este en serio yo no sabía eso bueno este en eh y después encontré un software o sea compré más bien dicho un un virtual brick brick es ladillo de acuerdo entonces qué le digo a los chicos ustedes usen el software nxt eso de bloquecito construya sus programas me lo envían a mí y después los probamos ahí en clase a ver funciona o no funciona por ejemplo habían yo conectaba ese virtual brick con otro software que me entregaba un mundo virtual donde aparecía una especie de mesa así y ahí aparecía un modelo de robot no era probablemente el mismo que usaban ellos que crearan pero les servía para que pudieran programar y lo programaban por ejemplo y había que hacer por ejemplo supóngase el típico era el primero que avance cierta cantidad y después diga ok una cosa así ¿me entiendes? pero después los otros más complejos ya había que empezar a cambiar a digamos sortear obstáculos y si el software que existe digamos que en el cual uso yo era está programado para que uno cuando ya tenga listo lo cargue entre comillas el ladrillo virtual el ladrillo virtual se conecta con este software del mundo virtual y uno elige cuál es la mesa que va a usar cuáles van a ser los obstáculos y ahí se ve si funciona o no funciona ¿me entiendes? y ahí los chicos se entretienen sin tener que moverse de sus casas ni pagar nada lo único que a mí me costó o sea yo pagué es el virtual brick es que lo da era gratis por treinta días yo tengo una licencia ahora tengo una licencia indefinida me costó setenta y nueve dólares pero no es problema ¿me entiendes? no es tan caro ¿ya? aparte que me sirve para no solamente para este año para el año pasado también y para todos los años que quiera hasta que me muera o hasta que me que me ocupe bueno eso eso no existe para el caso para el caso de los arduinos no hay un simulador de un modelo este de un modelo de un arduino robótico así para eso por eso que no se puede hacer ¿ok? y bueno este es el proyecto dice desarrollo un proyecto o evaluación con simuladores entonces ahí está el método que le dije yo design thinking la implementación con los recursos desechables cuando yo le decía que tenía que volver a la sala armar su maqueta defenderla y después tenían como tres semanas para implementar el proyecto ya con componentes ¿ya? y al final se hacía la presentación y defensa del proyecto entonces finalmente ahí está dice si no es posible el desarrollo del proyecto todos los estudiantes deberán rendir una evaluación práctica con simuladores ¿ok? con simuladores ¿bien? respecto a la evaluación de la asignatura aquí viene lo bonito aquí a diferencia de la presencialidad acá se trabaja en forma individual en la presencialidad nosotros teníamos o sea para estos kits del ego y con todos sus componentes teníamos algo así como 12 kits aproximadamente pero no eran individuales hay que trabajar en grupo ¿qué pasaba? pasaba que los grupos eran tan numerosos que teníamos que juntar los de a cuatro porque había nueve mesones o sea de hecho ahí todavía están ahí los nueve mesones en cada mesón nosotros juntábamos un grupo cuatro incluso hasta cinco estuvieron ahí ustedes entenderán que no todos van a trabajar habían algunos que estaban ahí mirando el que el que tomaba la iniciativa el que aprendía el otro estaba mirando a algunos les gustaba armar y a otros les gustaba programar ¿se fijan? aquí no aquí ahora con este asunto de la virtualidad ustedes van a tener que armar y programar ambas cosas por lo tanto es aunque sea no sea presencial ustedes van a tener que todos van a tener que trabajar todos ¿ok? respecto a las unidades uno y dos ese trabajo va a ser va a tener el setenta por ciento de la nota final ¿cómo se se distribuye eso? cada sesión van a tener cada sesión va a tener una evaluación inicial a diferencia de program donde las las pruebas son al final aquí al principio cuando hacíamos en la práctica en la en la presencialidad yo siempre lo esperaba por ejemplo se tenía que hacer así como ustedes diez para las diez yo esperaba hasta las diez ahí ya comienza la la prueba les pasaba una hoja y ustedes tenían que desarrollar lo que aparecían ahí algunos estaban en choclona cada uno con su hojita no alcanzaban ni a copiarse porque normalmente me entregaran la hoja en blanco no podían hacer lo que yo les pedía pero no importa treinta por ciento y aquí si se la jugaba el proceso por la sesión ¿qué significa eso? que son setenta por ciento ahí yo les explicaba así como ahora también les voy a explicar los conceptos y después les voy a decir hagan estos desafíos tres o cuatro y esos desafíos ustedes no me los van a enviar a mí se los van a enviar al ayudante el ayudante va a ser el encargado de revisar eso en un principio si ustedes lo hacen en la digamos así dentro de la clase tienen la posibilidad de que le dicen al ayudante oye corrígeme corrígeme si está bueno o no si está bueno ya tienen un siete normalmente para la parte de armado y la parte de programa por dar un ejemplo sí que corresponde pero si no está bueno el ayudante se los va a devolver hazlo de nuevo pero ya para la segunda vez van a tener un cuatro se lo van a entregar otra vez ya ni si el ayudante dice está malo ya ahí hasta ahí no más llegó un uno ok ese es más o menos la cosa tres rangos de nota ahora yo les dije los que los que trabajaban aquí en la en la en la práctica mientras estábamos en el en la clase pero normalmente pasaba que no alcanzaban a hacer los desafíos ¿qué les decíamos? o qué les bueno yo antes hacía el taller solo los dos grupos ahora tengo un colega que hace el otro grupo eh ¿qué les decía? bueno lo espero hasta el domingo entonces si está el jueves ya viernes sábado lo que está en el viernes está el domingo también hasta las 23.59 ustedes envían eso y los ayudantes después corrigían pero ahí no tienen si está malo tienen un uno no tienen posibilidad de recuperarse e incluso aquellos que por alguna razón no venían me avisaban profe no pude ir tengo tuve un problema etcétera etcétera como siempre puede pasar yo les decía ya no importa eh te doy plazo para que hasta el fin de semana al domingo tú me envíes los los este los desafíos bien así no hay reclamo de nadie ¿me entiendes? todos tenían la oportunidad de hacer porque a veces alguno tiene que ponerse también en el en el en el pellejo como dicen del estudiante que no necesariamente siempre va a tener internet a algún otro se le quema la casa o se le portaron la luz porque hay una hay un temporal etcétera y uno tiene que ser solidario en ese sentido y consciente y yo por lo menos trato de hacer así y por eso que le doy más tiempo ¿me entiendes? bien ahí está si no puede asistir debe desarrollar la parte del proceso durante la semana y enviarlo al profesor ayudante para ser evaluado antes de la siguiente clase normalmente yo les les damos una fecha generalmente los fines de semana la unidad tres treinta por ciento de la nota final fíjense que que la unidad es un y dos van a tener evaluaciones todas las sesiones o casi todas las sesiones y de ahí van a ir sacando una nota treinta por ciento la evaluación inicial probablemente se saquen un uno ya un setenta por ciento de la evaluación de la del proceso que van a ser varios desafíos el promedio saca una nota eso del setenta se se evalúa y sale una nota esa nota del de la del laboratorio uno ya se va a sumar a otra y así sucesivamente y se saca al final un promedio de todos los los laboratorios eso es el setenta por ciento de acuerdo queda claro bueno y el treinta por ciento era el proyecto ahí está la parte de proyecto con prototipo que se yo y la presentación etcétera pero eso probablemente no se va a hacer ahí va a ser reemplazado por una por un examen una evaluación práctica de acuerdo y eso va a tener el treinta por ciento bien bueno los inicios ya saben comenzó hoy día para el grupo de el grupo nuestro y el viernes mañana para el otro grupo de acuerdo es once veinte ya no a las once ah ya sé por qué le puse eso porque resulta que este le puse a las once doce cincuenta y a las once diez porque asumí de que íbamos a trabajar de corrido no obstante el año pasado los chicos en ambos grupos nosotros hacíamos un un break entre medio y ese break significaba que ustedes por ejemplo salíamos a las once veinte terminamos a las once veinte el primer bloque ya eh y de ahí ya le decía se conectan de nuevo a las once y media o veinticinco para las doce qué sé yo más o menos como veinte minutos y lo que hacían los chicos era me decían profe podemos poner música claro así que este compartían ellos compartían la pantalla y ponían música la que querían de acuerdo así que ahí se se pasaba mejor ¿me entiendes? algunos traían los mejores las mejores éxitos de 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 las rancheras no sé o cumbias otros reggaetón otros más avanzados con rock etcétera ahí se pasaba por lo menos este mientras tanto se podían servir un cafecito en su casa donde estuvieran y después ya seguíamos con la clase también puede hacerse ahora sí si a ustedes les parece obviamente que que mientras se está ocurriendo eso no puedo grabar ¿y por qué no puedo grabar? o sea tengo que hacer una pausa detener la grabación ¿y saben por qué? porque sucede que me pasó el año pasado que en una de esas se me ocurrió o alguien no me acuerdo si fui yo o otro ya pusieron un una un video de Queen y resulta que eso se me quedó grabado ¿no? cuando lo subí el el YouTube me lo reclamó dijo esto no puede porque esto tiene derechos ¿ya? así que me tuve que cortar el asunto por lo tanto todas las veces cuando si tenemos algún eh un break por favor justamente avísenme porque yo estoy volado ¿ya? este profe detenga la grabación ¿de acuerdo? y ahí pueden poner lo que quieran total eso interno ¿ok? por si acaso sigo bueno el enlace Zoom aparece en el en el Cibetro ya esto ahora yo voy a compartirles el ¿a dónde lo tengo? ah no lo tengo voy a poner a todo esto hubo un problema hoy día o sea anoche me habían eliminado el el curso no aparecía aparecía un profe de que creo que de la Patagonia ¿ya? del de la de Coyequi ahí reclamando y en la mañana el director me logró hacer el eh hacer el el habilitarlo pero hay un problema con el sistema académico que no sé qué pasa con eso esta es la clase esta es la 0-0 esta es la que voy a ah no pero no es aquí eso es lo que estoy viendo ahora espérense un poquito eh acá eh si imagínense no hubiera podido compartirles aquí están mis asignaturas no me hay que me la sacaron ¿sabes? eh sí info 0-83 aquí está ahí está ahí está sí no es que al cuando de hecho lo cambiaron el orden porque antes cuando lo vi verifiqué que había me la habían habilitado de nuevo este taller 0-1 aparecía acá abajo no tengo idea qué será ese taller 0-1 ya y el 0-83 aparecía el último aquí aparecía acá por eso que me me asusté ya aquí aquí está aquí está es el link que ustedes accedieron y la semana 0-0 está el apunte pero no está mostrado a ustedes ahora se lo voy a le voy ahí está pueden acceder y por qué porque quiero que ahora ahora ustedes se vayan aquí al tercer punto que es la instalación y prueba del 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 cocodrilo ok quiero que lo descarguen aquí están las sugerencias es el link este es más rápido de acuerdo llega uno descarga y hace doble clic y se instala solo ok y aparece el link del cocodrilo es lo primero que quiero que hagan Matías no te inscribí ops a ver si no lo hago enseguida entonces veamos envíame por el por el chat este tu nombre completo los apellidos y el nombre ya por favor participantes a ver veamos Matías claro no aparece ah me equivoqué perdón me equivoqué claro aparece Matías Rivera y el colega Mauricio así que ahora te voy a matricular esta es una matrícula temporal de acuerdo porque todavía tengo problemas no sé cómo el año pasado yo podía agarrar un estudiante de un grupo y lo pasaba al otro sin problema ahora no tengo esa opción voy a copiar su nombre acá ah ¿sabe por qué? probablemente faltan acentos mira te fijas Matías escribiste el nombre sin el acento y por eso que no te asociaba a nadie lo pincho acá aparece aquí y le digo asignar rol de estudiante y ahora sí que aparece Matías debiera búscalo y dime si estás si es así o no venja que a ver pon tu nombre también completo por favor para poder matricularte tres nombres ¿qué tal? ¿no? ahí apareció todos los acentos le puso el venja es matricular ya venja verifica a ver b c a ver aparece ahí está la clase esta clase que se está grabando yo la subo a youtube nosotros tenemos un canal especial de instituto de informática donde subimos todos los videos y el link se los voy a poner acá aquí va a ir abajo apunte cero cero video que si yo clase tanto clase de hoy día que es diecinueve ya agosto diecinueve entre paréntesis video este es preci de acuerdo aquí me falta poner tres dos no lo puse no le puse no apete ahora sí ahora sí ya es lo mismo que en el curso de info cero ochenta y uno miren el info cero ochenta y uno mi curso en la semana cero uno y ya tengo ven el preci video para instalar el info cero también el preci la clase las dos clases están puestas aquí se fijan y pinchan ustedes y ahí van a aparecer mi cara mala ahí en el en el video ok bien ya entonces volvamos a nuestro programa ya lo descargaron lo están instalando es muy fácil la instalación pero ustedes hacen cosas más yo diría que el noventa noventa y nueve por ciento son gamers así que ya saben cómo instalar cuestiones y crear y hacer cosas más mejores que las que hago yo yo no soy estoy viendo el video que enviaron por el problema cuál video perdón es que aparece un fallo donde donde la ah espérense doble clic en el icono que va a aparecer eso si o no eso mismo aparece clic en aceptar no le hagan caso y va a aparecer eso dime Javier dice que no lo pueda no lo pueda ejecutar no si se hace que tengo que buscar una versión para mi equipo ¿qué versión tienes tú Javier? no sé yo no pero ¿qué qué sistema operativo tienes? Windows 10 ah que era funcionar no iba a ser ningún problema pero que haga lo del tutorial porque tienen que o lo puedes hacer desde propiedades y ejecutar el modo compatibilidad le colocas Windows XP ya voy a hacer eso mejor y te da Windows 7 no me acuerdo qué parece pero yo con Windows yo tengo Windows 10 y nunca hice absolutamente nada digamos me funciona igual de hecho yo lo había borrado o sea no es que lo había borrado sino que el otro día tuve que formatear la máquina no me acuerdo por qué y este y resulta que se había el cocorilo se desapareció y dije ¿qué voy a hacer? voy a tener que instalarlo de nuevo ayer creo que lo hice estaba con algún chico que puede que a lo mejor sea la versión de Windows no sé bueno el punto es que usen Symbol ok también pueden usar Picture pero mejor símbolo yo voy a trabajar con eso bueno ese es el famoso Crow Clips importante que ustedes manejen esto lo manejen bien ¿de acuerdo? van a venir ejemplos por supuesto digamos cuando vayamos ya a la clase del próximo jueves ahora no vamos a hacer nada solamente le voy a mostrar un poquito estos son los símbolos que generalmente vamos a usar bueno el cocodrilo se usa para borrar para eliminar esta es una batería este es un interruptor esto de aquí es una es un termistor digamos una resistencia sensible a la a la temperatura esto se usa la resistencia esto de aquí son lámparas LEDs ya ampolletas estos son medidores para medir voltaje para medir corriente esto de aquí es un punto de prueba que eso ya no lo hice el año pasado me lo salté para generar unos gráficos acá abajo les voy a mostrar la parte más básica ustedes son los que van a tener que meter meter las manos miren les voy a mostrar lo siguiente ¿dónde tengo mi cocodrilo? por acá ¿dónde está? aquí está aquí está mi cocodrilo ¿ven? bueno supónganse que yo tengo que quiero crear un circuito aquí está la fuente de poder si ustedes se fijan hay unas estas de acá es una batería estas son son voltajes fijos esta es una tierra etcétera esta es una fuente de corriente ¿ya? bueno supónganse que yo uso esta yo lo arrastro y lo pongo ahí ahí dice nueve volts pero yo podría cambiar esto acá ¿se fijan? supónganse que le pongo cinco volts lo cambio ahí nada más ¿se fijan? después vuelvo aquí supónganse que quiero hacer un circuito lo más fácil resistivo componente espacivo acá hay resistencia aquí hay ocho resistencia pero voy a usar de a uno esta es de diez kilo ohm ya vamos a ver un poquito de eso en la en la próxima clase ¿ya? el hecho de que tenga estas dos cosas es que depende si yo uso esta es porque la resistencia la puedo poner así ¿de acuerdo? pero si yo uso esta la resistencia la voy a poner así por ejemplo dice diez kilos no tiene por qué ese diez kilos esta la voy a cambiar ah ¿cómo borro esto? voy aquí al cocodrilo y la borré bueno porque no está el circuito abierto aquí simplemente para juntar estos puntos yo tiro una línea ahí y después supónganse la tiro aquí y la cierro acá listo ¿se fijan? y supónganse que esta resistencia ya no la voy a usar entonces aquí pongo el cocodrilo observen miren lo que pasa el cocodrilo abre sus fauces y lo borro ¿ven? muy fácil esa es más o menos la forma de trabajo para los circuitos ah hay otra cosa que también se las voy a enseñar supónganse que tengo que poner acá una resistencia esto también se puede cambiar de valor por supuesto a ver voy a apuntar esto ah me equivoqué ahí y después tomo acá y lo terminan ya bueno vuelvo atrás esto de aquí es tremendamente interesante esto es una punta de prueba fíjense yo no hago clic aquí lo arrastro miren observen me voy para acá y pongo algo acá ¿de acuerdo? ahora ¿para qué sirve esto? para que ustedes puedan visualizar valores aquí si ustedes se fijan no se ve nada porque en realidad en realidad se ve aquí está diciendo que hay cero gol ¿lo ven? miren esto va corriendo pero yo podría tomar esta punta de prueba y cambiarla acá y ahí va a decir que son cinco gol ¿se fijan? es más yo puedo cambiar esta cosa de voltaje acá arriba le puedo decir que puede existir no sé una corriente entonces con eso yo voy a medir probablemente esto no me sirve ahí aparece pero la corriente está puesta en amperes muy grande las medidas entonces máximo aquí está dado en amperes yo le voy a poner por ejemplo miliamperes o microamperes aquí no se alcanza a ver a ver miliamperes ah ya sé lo que pasa es que también yo puedo cambiar la escala por ejemplo máximo dos y mínimo por dar ejemplo menos dos así que la corriente circular ¿se fijan? pero este es un nivel fijo porque es como es corriente continua no va a cambiar ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? bueno ese es más o menos la asunto ¿se entendió? la idea es que ustedes jueguen un poquito con esto porque en la próxima clase vamos a trabajar igual les voy a explicar a los que no vinieron porque aquí ¿cuántos hay? a ver cuántos tengo ¿dónde está mi lista? tengo treinta ideal sería que que hubieran treinta ¿de acuerdo? pero yo tengo anotado como cuarenta a menos que algunos simplemente ni siquiera me han avisado y se van a cambiar o sea van a ir mañana a la clase del profesor Roy Stagle excelente bueno eso es lo que yo creo que nada más a ver ahí está eso es lo que yo quería mostrarles hoy preguntas dudas comentarios hola yo tengo un comentario dígame es como con el prezi no sé es que como que lo abro y ayer igual intenté como para hacer los ejercicios que dio en programación y como no aparecen solamente los títulos digamos generales pero no aparece nada más puede ser el computador puede ser el computador porque porque ahí no sé qué podría hacer a ver alguien hay alguien que haya visto los prezi y no tenga problemas yo los vi ayer y no he tenido problema con ningún precio hasta ahora tampoco estoy viendo una hora y estoy bien así que abrí el de ahora el de taller y se me abrió bien ¿lo viste bien Javier? sí ah ya ¿ven? entonces es un programa particular claro pero no sé cómo a ver hagamos una cosa voy a dejarte compartir esto es muy importante que trabajemos así y puedes compartir tu pantalla y te ayudamos es que no estoy en zoom con el computador porque creo que una vez lo intenté y no sé si no es muy es que ahí está a punto con el celular es que probablemente sea el notebook no es muy bueno puede que sea eso lo ideal normalmente lo que se hace en las clases tanto en program como en taller es que yo les doy la oportunidad cuando alguien dice no me funciona esto ¿qué les digo yo? compartan compartan su pantalla y ahí lo ve algunos dicen profe estoy tengo estoy con un tablet o lo que sea bueno por último pónganlo ahí para que se acercase a ver algo que se ve o saque una foto y envíela para ir viendo las características de qué porque es la única manera que yo puedo usar digamos o tratar de ayudar o incluso algunos de ustedes porque yo sé que varios de ustedes se manejan pero si no se puede compartir ¿qué vamos a hacer? ¿te das cuenta? si incluso el Facebook que tengo abierto ya está pegado o sea pero igual pedí el link por ahí y me lo enviaron digamos como para descargar el Crocodile todavía no puedo porque se pegó pero el hecho es que el Prezi no tiene la posibilidad de que uno pueda descargar una versión nada sino que aparte que no tiene mucho sentido descarguen cuestiones ¿me entiendes? por web yo puede pienso que puede ser el navegador ¿qué navegador usa? estoy con Firebox cuando pueda voy a probar con el Google si sigo teniendo problemas ahí yo creo que le digo puede instalarse aquí el Google Chrome hay una versión más simple que es el Opera y es el que uso yo porque el Chrome es bueno pero el problema es que ocupa muchos recursos claro por eso no lo ocupo en verdad ya voy a probar con el Opera cuando pueda ok preguntas ah sí porque tiene que avisarme pues joven yo estaba estuve esperando ahí profe y otra pregunta como había dicho que se veían los voltajes en el mismo correcto ah en la quiere que comparta ¿no? sí o la tecla sí para ver a ver cómo se ve la ventanita cómo se abría a ver a ver ahí está cocodrilo ¿a qué te refieres? esa ventanita esa ventanita abajo esta ventanita abajo yo pinché aquí siempre y cuando esté la punta de prueba ok sí también lo hice esto no lo vieron no lo vieron los chicos del otro curso los que ya los que pasaron por esto porque yo no les enseñé esta cuestión de la del visor ¿da? de hecho ustedes por ejemplo en vez de eso a ver hay una pueden hacer esto miren a ver déjenme ver ¿dónde? no 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 ¿dónde? ah por aquí ya miren yo tengo yo tengo por ejemplo puedo sacar esto de acá los los borros ups bueno se fue todo pongo este supónganse una señal seno y tal por dar un ejemplo ¿ya? ah aquí está perdón bueno ¿qué pasa ahí? que es demasiado rápido esto por lo tanto ¿qué voy a hacer yo? lo voy a poner a 5 Hz por ejemplo todavía muy rápido a ver pongámosle uno ah ya sé por qué hay que cambiar la escala ahora hay que me acuerdo porque la escala es muy grande por lo tanto este ¿qué amplitud tiene 5 volts de 2 ah ya vamos a cambiar vamos a poner voltaje aquí en vez de de corriente por lo tanto espérense ahí aquí está ¿dónde la ponen? ahí está mejor le ponemos 5 y ahí le ponemos menos 5 ¿ok? ahora aquí también ah pero está cuesta con milivol no señor si ustedes se fijan no pasa nada pero también hay que o sea aparece eso como un 0 porque este es un valor medio ¿de acuerdo? ni siquiera alcanza a verse ¿qué podemos hacer? a ver cambiar el tiempo el tiempo ahí voltaje aquí tiempo 2 segundos algo se ve pero todavía no se ve no se ve mucho por eje a 2 kilohertz a 10 milisegundos ya ok todavía está muy grande lo que pasa es que uno tiene que ver la escala aquí es que va muy rápido después le puse 5 hertz por lo tanto tengo un ejercicio en todo caso que lo hice lo tengo puesto en el apunte en el otro que vamos a hacer y ahí me sale una figura más o menos más bonita aquí hay que empezar a ajustar los tiempos los voltajes la frecuencia etcétera ¿de acuerdo? esto es un dan distintas señales de NOVA ok pero aquí no se alcanza porque es demasiado rápido hay que empezar a cambiar esta escala ok eso lo vamos a hacer en la próxima ah microamperes estoy midiendo ah no pero esto es corriente 5 volts ¿se fijan que es rápido esto? pero son valores muy pequeños ¿y por qué los valores muy pequeños? esta resistencia es este vamos a ponerle 100 vamos a ponerle ohms tampoco ¿ven? vaya no sé ah pero espérense un poco hay que poner esto acá no igual lo perdí bueno ahí tienen que jugar para buscar los valores porque ahora no ya no me acuerdo que fue lo que hice pero algo hice y me salía la figura bueno hay que manejar como digo tanto tiempo y voltaje porque esto es una escala el tiempo está dado a ver está puesto un segundo es decir cada esto es la la lo que lo que se impone aquí es el la discriminación que se pone acá en el en la escala bueno aquí está para borrar etcétera hay otras opciones que los valores los colores etcétera si quieren poner los gráficos los gráficos pero ahí ustedes lo pueden pueden jugar un poquito y ahí van a encontrar opciones pero lo importante es que ya se manejan con esto y esto es suficiente como para empezar después a construir porque después los desafíos que van a venir y todas las cosas que yo les voy a ir mostrando ustedes van a ah claro a veces se da que si por ejemplo yo le doy supónganse que aquí le voy a poner un ohm ah perdón a ver pero acá no voy a poner esta esta fuente de la voy a cambiar por una batería miren ven se quemó y por qué se quemó porque era mucha corriente estas cosas tienen tienen un valor de potencia que uno puede también ajustarla y en función de eso puede definir si 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 la resistencia puede aguantar o no puede aguantar la corriente que circula de acuerdo bueno así eso es pregunta jóvenes hasta aquí llego jejeje a todo esto eh si pues probablemente a todo esto eh aprovecho para recordarles a los de a mis a mis estudiantes de de program que este se inscriban para la para la entrevista de acuerdo tengo disponibilidad el el lunes a las diecisiete treinta a las dieciocho a las dieciocho treinta de ahí me salto a las veinte por si acaso alguien quiere de acuerdo eh si hay alguien del otro grupo que está aquí también porque tengo entendido que mi colega no va a poder hacer entrevistas yo le expliqué bueno yo expliqué en el curso para que la entrevista era para conocerlos ya hablar un poquito del grado confianza que uno tiene que tener con los estudiantes eh saber cómo están cómo se sienten qué problemas tienen etcétera y y una serie de otras cositas que en media hora es suficiente aparte que como casi nadie de ustedes pone cómo se llama casi nadie de ustedes pone su cámara aquí ahí yo los tengo que conocer les pido que ojalá vengan se consiga una camarita o el mismo celular puedan tener esa posibilidad y creo que es muy importante eso por cuanto si de repente puede servir de ayuda por dar un ejemplo a lo mejor alguien que tiene problemas para para estudiar en términos de de decir decir por ejemplo este no me no me puedo concentrar hay que ver cómo se puede resolucionar eso en particular en la actualidad cuando ustedes tienen que estudiar en su casa y a veces tienen que compartir sus sus espacios eso uno le da una visión un poco de lo que está pasando que es que por lo menos más cercana a lo que en sí podría ocurrir o está ocurriendo y que uno no se percata de eso o sea uno podría estar diciendo podría estar diciendo yo estoy haciendo esta cosa todo y ustedes todos supuestamente escuchando pero algunos a lo mejor no están haciendo eso algunos están durmiendo por lo tanto es importante la comunicación yo los invito a que se inscriban yo los invito a que se inscriban insisto mi colega lamentablemente no tiene tiempo para eso por lo tanto yo voy a asumir a todos los que quieran esto es voluntario absolutamente voluntario pero es altamente recomendable ¿y saben por qué? porque si algún día a ustedes se les ocurre por ejemplo o sea vamos a conversar incluso hasta en algunos casos de los problemas legales de las copias se supone que nosotros lo que queremos es que ustedes aprendan aprendan pero en buena ley ¿de acuerdo? y Maximiliano ya ¿qué pasa? que si yo no los conozco si vamos a conversar de eso durante la la entrevista ustedes van a conocer a mí bueno ya me conocen algunos vamos a conversar de muchas otras cosas entonces la idea es que exista un grado de confianza un poquito más más que el profesor estudiante así nomás ¿me entiendes? yo pretendo tratar de conocerlo ojalá a todos posible y saber cómo están cómo en qué condiciones están etcétera cómo viven bueno ahí son cosas privadas eso todo es privado pero si encuentro por ejemplo que alguien no quiere simplemente y de repente llega y me y encuentro que hay una copia de dos yo le pongo el uno no solamente al que copia también al que sopla ¿ok? y eso significa ustedes saben lo que eso significa ¿saben? significa que eventualmente ustedes podrían quedar marcados se les hace un un sumario pero si yo los conozco a ustedes les digo chicos miren estamos haciendo estamos tratando de que de que estas cosas no sucedan el uno se los voy a poner igual pero le doy la oportunidad que se arrepientan y digan y que nunca más vaya a ocurrir eso si no si ustedes prometen que nunca más van a hacer eso perfecto el uno igual se los pongo pero yo dejo la cosa hasta ahí y me olvido ¿me entienden? no va a haber ningún tipo de este de réplica negativa por mi parte ¿me entienden? por lo tanto por eso que es importante las entrevistas porque uno va conociendo a las personas a ver denme un segundito voy a poner aquí Maximiliano Medina ¿no? ¿era Maxi? ¿que tú pediste a las 17.30? a ver aquí tengo la en el en el chat sí Maximiliano Medina a las Cristian Ortiz a las 18.30 el lunes por si acaso no se vayan a olvidar después viene Gonzalo Vergara a las 18 también tengo para las 20 para las 20.30 hasta las 21 el lunes el miércoles tengo a las 20 porque tengo reunión yo soy parte del consejo de escuela y tengo reunión de 5.30 a 7 por lo tanto no puedo hacer este entrevistas ahora a las 7.30 tengo 1 a las a las 19.30 tengo 1 a las 20 tengo también a las 20.30 y eventualmente a las 21 y el viernes tengo 1 a las 16 horas que es el branco 16 16.30 17 17.30 ¿Rodrigo? sí a las 4 no hoy día no es mañana hoy día no puedo viernes 20 viene está Rodrigo después viene Felipe Lizama Iván Pizarro y Pascal Salinas esos son los del viernes si quieren pueden pueden repetirse el plato los que los que ya tuvieron ok bueno ese es el asunto aparte de eso en la entrevista también yo detecto si alguno de ustedes tiene problemas por ejemplo por dar un ejemplo así que a lo mejor es desordenado para estudiar y quiere y quiere mejorar su estilo de estudio por dar un ejemplo ¿qué hago? yo no no voy a hacer eso lo lo derivo a una psicopedagoga ¿de acuerdo? si alguien tiene algún problema salud mental tiene ansiedad y cosas así que a veces no se notan uno puede uno hace la clase no sabe cómo están los estudiantes al otro lado pero conversando más o menos uno detecta algo yo no soy especialista en nada pero con eso tengo la posibilidad de darle la oportunidad para que se contacte o que lo contacte una psicóloga por ejemplo que nosotros tenemos ya lo he hecho ya los años anteriores al respecto y ha sido bueno yo tengo contacto directo con ella y por lo tanto trabajamos es más les voy a contar algo que creo que lo dije parece algunas personas especialmente en la parte de programación son o sea funcionan bien razonan perfectamente pero a veces son un poquito más lentos para poder trabajar para poder hacerlo especialmente las pruebas ¿qué les recomiendo? ¿qué es lo que hago yo con esas personas? les digo vaya a una psicopedagoga que le haga un análisis y si la psico me dice la psicopedagoga me dice profe tal estudiante necesita tener más tiempo para hacer las pruebas las pruebas chicas acuérdense que son como 20 minutos después de dar más tiempo pero eso necesito que ellas me digan eso por eso que es importante la entrevista nótese que esto no se hace en otros lados nosotros lo hacemos yo lo hago porque a mí me interesa que ojalá todos ustedes tengan un buen rendimiento que les vaya bien y que sean honestos eso es lo mejor lo que más me interesa ok bien estamos entonces cerrando por hoy a menos que tengan alguna otra pregunta que hacerme perfecto Nicolás ahora ahora la clase de la siguiente no no a ver clase si esta solamente es una es una primera versión nomás si yo me voy a aportar esa clase para la próxima semana ahí vamos a trabajar ojalá lleguen a la hora por favor 10 para las 10 y vamos a comenzar prácticamente enseguida voy a esperar probablemente 3 o 4 minutos una cosa así porque son muchas cosas que vamos a ver y hay muchos y ahí como digo hay 5 desafíos lunes a las 20.30 si tengo disponible Matías ¿cuánto es? ya antes es que no aparece aparece cortado ¿puedes poner tu apellido por favor Matías? Rela no sé cuántito Rela ¿quién? perfecto bien ¿para el miércoles si tengo? a las 20 Sebastián ¿quieres para el miércoles? a las 20 o a las 20 o a las 20 o a las 20 30 tú dime ¿a las 20? a las 20 ahí está mi nombre ahí está mi nombre completo no solamente muchas gracias ya la noté aquí tengo una muchas gracias una pregunta profe porque sale que tenemos otra hora ahora con usted de la misma clase sí pero es que eso no vamos a hacer clase ahora solamente está la primera clase siempre la más cortita porque yo les muestro el programa aproximadamente de qué se trata les explico les enseño cómo trabajar con el con el croclip y con eso o sea a partir de la siguiente semana lo ocupamos todo claro este fin de semana lo que tienen que les recomiendo como ya instalaron el croclip practiquen un poquito ¿me entienden? armen circuitos chiquititos miran cosas porque ahí de eso nosotros vamos a hacer ejemplos pero igual van a aparecer desafíos ¿de acuerdo? es un poco para que revisen las opciones que tienen y vengan más o menos bien preparados ¿de acuerdo? por supuesto que hay cosas que a lo mejor ustedes probablemente no saben o no se acuerdan que tienen que ver con potencia con voltaje con corriente como se mide etcétera eso no importa si no lo saben y no lo pueden no lo pueden implementar no lo pueden ejercitar se los vamos a le vamos a a explicar eso en la próxima clase ¿de acuerdo? bien ¿alguna otra pregunta? insisto hay otra había otra pero esta vez no va a haber o sea hasta aquí llega la clase y el que no vino ayer ¿qué pasó? Renton ¿está todavía o no? sí ¿y ¿para cuándo la quiere agendar? tengo el lunes a las 20 a las 21 el miércoles a las 20 30 a las 20 viernes a las 16 30 el viernes de la otra semana sí estoy hablando dígame 20 el lunes el lunes seguro que no voy a ir a comprar 19 30 supuestamente está ahí comprando porque abajo te mandan a comprar a ti le dicen ya rento anda entonces dicen que tengo una entrevista pero no importa tengo que ir a comprar primero porque aquí yo sí así mismo así mismo así mismo justamente por eso que el lunes a las 21 ya Nicolás Cruz a las 20 entonces a las 20 lunes seguro no me hace perder la hora Nicolás Cruz el ya y eh ah rento no a las 20 lo que yo rento es alguien me escribió ahí recién eh chao o sea este espérate un poquito Nico alguien me pidió el otro viernes a las 16 30 Benjamín ¿cuánto es? porque dice Benjamín C en el a ver a menos que si pudiera a ver sea ah ya el ¿qué día me pusiste? ah el otro viernes 16 30 ya chao que estén bien a los que están se están despidiendo Nico ¿qué pasó contigo? ¿los horarios? sí tengo tengo disponible el miércoles el próximo miércoles a las 20 30 el y a las ese mismo ¿en las 20 30? sí el miércoles ya miércoles 25 si no me equivoco es Nicolás ¿cuánto? no el viernes profe el de las 4 ya para Sebastián Añasco Sebastián Añasco Añasco bien quiero conocerlo a todos ¿cómo nos conectamos? ¿nos va a mandar el link? lo puse ayer es el mismo va a ser para todo igual ah vale el mismo que parece hay que enviar ayer en el ah pero hay algunos si son del otro curso no lo tienen me avisan por favor me envían un correo electrónico si no tienen el link yo se lo envío ¿ok? los que son del curso profesor Maturana ya chao que estén bien profe consulta un segundito voy a dejar de grabar que se me ha olvidado detené la gracias